Y esta cuesta, que es así como la describe don Marcelo Verbel, es la cuesta del Raúl. Cuando vamos para Moquehue, cuando vamos para Ruca Choroy, creo que un poco mi lugar en el mundo, cuando vamos para esos lados hay dos formas de ir. Por Quilca, que es un paisaje lunar, hermosísimo, precioso, alucinante, y otra es por la cuesta del Raúl, que impresiona, porque desde allá arriba ves el serpenteo de la cordillera y vas llegando al camino que te llevó para allá, cerquita de Moquehue Choroy. Vamos a hacer un recorrido. ¿Cómo me acompaña el cerro Chachil, si voy de Mireco hasta Catanlil? Por el valle azul de Picunleupú, la luna y la nieve me llenan de luz. Es mío el silencio y me gusta andar, un cielo estrellero bebiendo la paz. Y soñan despierta, mirando pasar, un piño de nubes que faldeando van. Voy siguiendo las piercas antiguas, por senderos que unieron ayer, espinazo del zorro hasta el drague, y bajaban así alúminé. Los pehueles que ya me conocen parecieran querer saludar desde el fondo de su tiempo, esta sangre que me hace andar. Me gusta hacer noche donde pueda oír el arroyo niño cantar para mí, y en la soledad de mi libertad, mirando el celaje reír o llorar. Yo sé que la vida se me va a escapar, como que este canto siempre volverá. Y mi tierra amada también cantará, desde el mismo viento que me hace cantar. Voy siguiendo las piercas antiguas, por senderos que unieron ayer, espinazo del zorro hasta el drague, y bajaban así alúminé. Los pehueles que ya me conocen parecieran querer saludar. Desde el fondo de su tiempo, esta sangre que me hace andar. Los pehueles que ya me conocen parecieran querer saludar. Desde el fondo de su tiempo, esta sangre que me hace andar.